Bueno, el alcalde se ha soltado por razones personales, así que yo presido aquí el consejo y vamos con el primer punto de tabla. Acta de sesión anterior, sesión ordinaria número 6 del 4 de febrero del 2013. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra en votación, señores concejales. En votación, señores concejales, acta del Consejo Municipal de Talcahuano, acta de sesión ordinaria número 6 del 4 de febrero del 2013. Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría presente en sala. Acta de sesión ordinaria número 7 del 5 de febrero del 2013. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, se ofrece la palabra en votación, señores concejales. En votación, señores concejales, acta del Consejo Municipal de Talcahuano, sesión ordinaria número 7 del 5 de febrero del 2013. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Acta de sesión ordinaria número 8 del 6 de febrero del 2013. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, en votación, señores concejales. En votación, señores concejales, acta del Consejo Municipal de Talcahuano, sesión ordinaria número 8 del 6 de febrero del 2013. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Punto número 2. Cuenta el señor alcalde. Cuenta el señor alcalde. Día 26 de febrero del 2013. Alcalde Gastón Saavedra solicita a Servio la recuperación de viviendas del casco histórico. Durante la mañana, el alcalde Gastón Saavedra se reunió con el personal del Servio para solicitar los recursos e incorporación de la recuperación histórica de las viviendas sinestradas en la madrugada. El objetivo es proteger los inmuebles de calle Beltrán-Matiú, lugar declarado patrimonio urbano de la ciudad de Talcahuano por su valor histórico que data de 1890 y que surge como un barrio privado de inmigrantes franceses entre los que se encontraban ingenieros que llegaron hasta el puerto a la construcción de los astilleros de maestranza de la Armada Asmar. Talcahuano perdió su patrimonio histórico y solicitamos los recursos de incorporación a la recuperación histórica de las viviendas y además apoyo a las familias para ver cómo se incorporan en los diferentes subsidios, expresó el jefe comunal. Día 27 de febrero de 2013, con acto ecuménico, Talcahuano conmemoró el 27F y rindió tributo a las víctimas. Con un acto ecuménico realizado en la Plaza Arturo Plath, conmemoró la tragedia del 27 de febrero de 2010, ocasionada por el terremoto 8.8 y posterior tren de olas tardías que la madrugada de ese día arrasaron el borde costero de nuestra ciudad, dejando 33 muertos, varios desaparecidos y miles de familias sin hogar. El encuentro comunitario religioso se realizó en la Plaza de Armas de esta ciudad porque ésta se convirtió en el lugar que acogió y albergó a la comunidad chorera aquellos haciagos días, permitiendo a muchos levantarse y mirar con ojo esperanzados el futuro. Día 27 de febrero de 2013, a tres años del 27F, Talcahuano mira adelante, firma y firma convenio con la Unión Europea y JICA para mejorar la gestión de riesgos naturales. A tres años del terremoto y tsunami que afectó a Talcahuano, los principales representantes en Chile de la Unión Europea y de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, firmaron dos importantes convenios de cooperación que tienen como objetivo mejorar la gestión de riesgos naturales en la ciudad puerto. Según Takashi Ito, representante de JICA, se trata de un proyecto inédito con las municipalidades en donde durante cuatro años se recopilará la experiencia y las lesiones aprendidas de este desastre y la reconstrucción en Talcahuano para que se replique en la ciudad de Iquique. Día 27 de febrero de 2013, con romería y misa Santa Clara, recordó a los fallecidos con el tsunami. Con una romería que recorrió las principales calles del sector, la comunidad de la población Santa Clara de Talcahuano recordó a sus seres queridos que perdieron la vida la madrugada del 27 de febrero de 2010 a raíz del tsunami que se dejó sentir luego del violento terremoto arrasando con casas y personas del lugar. La procesión, seguida por varias decenas de vecinos del lugar, fue presidida por el arzobispo del arquidiós y de la Santísima Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, y el alcalde de Talcahuano, Gastón Saedra, junto al párroco de la Iglesia Santa de Silia, Padre Germán Hermosilla, y cinco sacerdotes más, quienes acompañaron a los familiares de las víctimas de la tragedia de febrero de 2010. Día 28 de febrero del 2013, se celebró el día de la vertiente en Talcahuano. Luego del terremoto y tsunami del 2010, los vecinos de Talcahuano, al igual que en muchos lugares, quedaron sin agua. En ese momento recurrieron a las vertientes y desde ahí se trabaja por su mantención y recuperación para que así en futuras emergencias sigan proporcionando a la comunidad el vital elemento. La Agrupación de Junta de Vecinos Península de Tumbe de los Cerros de Talcahuano celebró por segundo año consecutivo el Día de la Vertiente, esta vez en la población Santa Julia. Según lo expresó la Presidenta de la Agrupación, Edith Burgo, el objetivo es conmemorar cada 28 de febrero de su día, la idea es fortalecer el trabajo entre vecinos, la municipalidad y distintas organizaciones medioambientales para proteger este recurso natural. En los cerros del puerto hay más de 30 vertientes y se trabaja intensamente en su mantención. La idea es que no solo se recuerde en situaciones de emergencia, sino así lo manifestó Mariana Germán, Sereme de Medio Ambiente. Día primero de marzo del 2013, Talcahuano aplica nueva ley de tabaco y solicita recursos para fiscalizar. No cabe duda que la nueva ley de tabaco, número 2660, que entró en vigencia el primero de marzo, requiere de todas las voluntades para ser llevada a la práctica. Pero lamentablemente la disposición del Ministerio de Salud no incluye recursos para apoyar una óptima fiscalización en regiones. Al respecto, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, fue crítico durante la inspección al Casino Marina del Sol, diciendo lo siguiente, no se puede legislar sin presupuesto, y reveló que en la ciudad de Puerto solo cuentan con seis funcionarios para hacer cumplir la ley en todo el territorio. Por esta razón, el jefe comunal realizó un llamado al autocontrol. Día 2 de marzo del 2013, una treintena de furgones escolares fueron fiscalizados en Talcahuano, con el objetivo de prevenir irregularidades respecto a las medidas de seguridad, documentación y estado de los vehículos, Carabineros de Chile, en coordinación con la Municipalidad de Talcahuano, realizó una fiscalización de furgones que operan como transporte escolar en la comuna. En la ocasión, fueron chequeados unos treinta y cinco automóviles, los cuales no presentaron irregularidades, según señaló el subteniente de la segunda compañía de Carabineros, segunda comisaría de Carabineros, es decir, de Talcahuano, Alfonso Arevalo, quien estuvo a cargo del operativo que se desarrolló en calle Almirante de Villaruel frente a la Gobernación Marítima de Talcahuano. Día 5 de marzo del 2013, 14.000 estudiantes de Talcahuano comenzaron un nuevo año escolar. Con normalidad volvieron los 14.000 estudiantes de los establecimientos municipalizados a Talcahuano. Hoy comenzó oficialmente un nuevo año escolar. Es por eso que hasta la escuela básica D483, la Dama Blanca, un establecimiento emblemático de la comuna con más de 100 años de historia, llegó el alcalde Gastón Saavedra para saludar a los 900 alumnos quienes entusiastas retornaron a clase. La idea es seguir potenciando la educación pública de la comuna e invertir en mejorar por una mayor calidad, dijo el jefe comunal. Oficio número 1 del 2012 de la Municipalidad de Talcahuano. Atiende oficio número 1 del 2012 de la Contraloría General de la República. Que dice lo siguiente. Con fecha de 18 de febrero de 2013, esta entidad de control cumple con informar que a la fecha de asunción del cargo del alcalde que se refiere al oficio de la referencia ha sido ingresado en la hoja de vida funcional. Oficio número 88 de Directora de Control a Alcaldesa de Talcahuano, señora Smyrna Soto, adjunto subrogante. Adjunto me permito remitir a UCIA análisis del informe de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Municipalidad de Talcahuano y servicios incorporados a la gestión municipal. Vale decir, Dirección de Administración de Educación Municipal, Dirección de Administración de Salud Municipal, Administración de Cementerio. Análisis que se proceda a enviar en expediente con dos originales impresos y ocho CD para cada uno de los señores y señoras concejales. Lo anterior incumplimiento lo estableció en la letra D del artículo 29 y 81 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad y con la finalidad de colaborar con el Consejo Municipal. Saluda atentamente, Dina Cabrera, Directora de Control. Dina Cabrera, Directora de Desarrollo Comunitario. Dina Cabrera, Directora de Desarrollo Comunitario. Minuta incendio número 339, señor alcalde, directora de Desarrollo Comunitario. Sobre incendio ocurrido recientemente, informo lo siguiente. Día del siniestro, 31 de enero de 2013, hora 4 de la mañana. Lugar del siniestro, Río Tirúa, 51.65 de Navisur. Daños ocasionados, total daño pérdidas, jefe de familia, señor César Suazo Fernández. Apoyo asistencial otorgado. El afectado fue detenido por carabinero, fue dejado en libertad durante la tarde, se encuentra deambulando en el lugar, no se ha podido localizar para realizar algún tipo de vínculo, para realizar el apoyo correspondiente. Los vecinos señalan que no permitirán al municipio que se le entregue apoyo al afectado, ya que se manifiestan que peligran nuevamente con la presencia de él. Se le señaló a los vecinos que el municipio no dejará desemparado a las personas afectadas por el incendio. Observaciones. Al llegar al lugar del siniestro, se constata la situación de desastre total de vivienda de don César Suazo Hernández, este último detenido por carabineros, ya que quien fue el que produjo el siniestro, afectando con daño menor a dos viviendas colindantes. El afectado es propietario por sucesión, soltero, sin descendencia y vive solo. Cerca del domicilio vive una hermana con una sobrina, los cuales en algún momento vivieron con él, pero debieron hacer abandono del hogar, por resolución de la fiscalía. Ya que el afectado las amenazaba, existió violencia en intento de abuso sexual a su sobrina. El referido padece de esquizofrenia, sin tratamiento hasta el acontecimiento. El referido presenta problemas de insalubridad en su vivienda, situaciones de la cual encuentra informado la DAS, Dirección de Medio Ambiente y la Seremia y Salud. Esta última para ver la posibilidad de internación administrativa por no encontrarse en tratamiento de su enfermedad mental y ser peligro para su persona y los vecinos del sector. Saluda atentamente Elvira Parra, Segúlveda, Directora de Desarrollo Comunitario Subrogante. Oficio número 60 de Director de Medio Ambiente Subrogante a Carolina Bobolete, Secretaria Municipal Subrogante. En relación a la inquietud expuesta por el señor concejal, don Hernán Pino Seguiel, en referencia a la empresa portuaria de Talcahuano, San Vicente, zona centro de la ciudad, por el almacenamiento de contenedores en su propiedad y el peligro que representa para los habitantes aledaños a esta, de repetirse los sucesos del 27F, informa usted que no existe una norma que prohíba el acopio de contenedores en los sitios portuarios, ya que estos son propios de la actividad que desarrollan que los puertos para el transporte de mercancía. La municipalidad, de manera permanente, ha estado en contacto con ejecutivos de la empresa con el objetivo de que la actividad que desarrollan cause el menor impacto a la comunidad y se tomen medidas para mitigar los volúmenes de almacenaje. El plan maestro de la ciudad se estableció un plan de manejo para estos recipientes, los que se plasmarían por medio de la plataforma logística y que es uno de nuestros principales objetivos a lograr. Se debe además señalar que, en reunión con el señor Rodolfo Castro, encargado de seguridad y medio ambiente de la empresa Talcahuano Terminal Portuario, ratificó que el almacenamiento de contenedores es una actividad inherente al sitio destinado al puerto. Oficio número 65, director de medio ambiente subrogante a secretaria municipal subrogante. De acuerdo a lo solicitado en oficio señalado, en antecedente, informo a usted que esta dirección, haciendo eco de la denuncia a los vecinos que señala en su carta, ha realizado dos salidas de reino en el sector de la marisma rocuan los días viernes 11 y 25 de enero del presente año, esparciendo un producto denominado Vestoac. La herbicida biológico que se esparce en las pozas de agua detenida en donde se producen las etapas de desarrollo de los zancudos. La aplicación del producto afecta a las larvas en forma específica, evitando que alcancen la etapa adulta. A su vez, se están programando nuevas fechas para volver a aplicar el producto, lo que no ha sido posible por lo cambiante de las condiciones meteorológicas. Pero de continuar las molestias de los vecinos, se realizará una nueva campaña para disminuir la población de Sancudo. Esta labor se ha realizado con la participación de todos los profesionales de esta dirección en los sectores cercanos al peaje, la interportuaria y terreno cercano al aeropuerto, donde se encuentra la mayor posibilidad de encontrar larvas Sancudo por existencia de terrenos con alta humedad. Cabe indicar que con el paso de la corriente del niño cercano a nuestras costas ha producido modificaciones meteorológicas como lluvias con viento y vaguadas costeras, la que favorece la reproducción de estos insectos tan molestos para los habitantes de sectores cercanos de estos humedales. Por último, debo señalar a usted que la aplicación de este producto biológico permite realizar control del desarrollo de los Sancudo, por lo cual el propósito no es la erradicación y la eliminación total de dichos insectos. Reparante, el día viernes se volvió a hacer, la última etapa, el último producto se parció lo que quedaba. Según supimos, ya habían disminuido bastante el día de ayer. Oficio número 190. Secretario municipal a Secretaría municipal. Secretario comunal de planificación, perdón, a Secretaría municipal. Respecto a solicitud efectuada por el señor Jaime Peñalillo, concejal señor Jaime Peñalillo Garrido y que se relaciona con las obras que se están realizando en Carrera del Norte, me permito informar a usted que el señor Guillermo Cáceres Collao, director regional de Hora Hidráulica, región del Bío Bío, remitió a través del ordinario de la DOH número 164, con fecha el 30 de enero de 2013, especificaciones técnicas e informe de las obras de atravieso Carrera del Norte, las cuales se adjunta para su conocimiento y fines correspondientes. Aquí se adjunta, entonces, se van a estar en el acta tal contrato de conservación y mejoramiento canalifal de Travieso Carrera del Norte, especificaciones técnicas especiales. Se adjuntará en el acta. Minuta de incendio 555 a señor alcalde de la directora de desarrollo comunitario. Sobre incendio ocurrido con fecha 26 de febrero del 13 a las 4.15, que afectó a familias residentes en calle Beltrán Matil, sector, centro de Talcahuano, resumen de atenciones dadas en materia de apoyo inmediato y entrega de ayuda asistencial, se visitaron a las familias de la vivienda con daño total y las familias de la vivienda que se presumía algún deterioro producto del agua y exceso del calor. Inmuebles sin entrado con daño total, 4. Número de vivienda con propietario, 4. Número de vivienda habitadas por arrendatario, 2. Número de vivienda con uso de asociaciones de círculo, oficina, 3. Número de vivienda de uso mixto, 1. Total de inmuebles sin entrado, 10. La vivienda con uso mixto, mixto perteneciente a la sociedad de empleados civiles de la Armada, era arrendada por grupos familiares de dos personas y a la vez utilizada para eventos organizados por la sociedad. Nota, las dependencias de la Iglesia Convención Evangélica Bautista de Chile de acuerdo a la información proporcionada por miembros de la Iglesia era utilizada como oficina que también le tocó parte del incendio. Y aquí cada uno aparece lo que se le dio la ayuda que va a estar adjunto al acta. Cabe señalar una información que se dio el otro día que Chile tiene 35 incendios diarios como promedio. Eso es todo señor presidente. Bueno. 37 incendios diarios. Grande, mucho. Punto número 3, informe de comisiones. Me llegaron dos informes acá. Señor Pino primero y después el señor Vera. Por favor, señor Pino, tiene la palabra. Gracias, señor presidente del Consejo Municipal. El martes 5 de febrero del 2013 se efectuó una comisión de intereses marítimos, deporte y medio ambiente. El tema de tratar era situación, canchas, las salinas. Estuvieron presentes los siguientes concejales. El señor Abel Contreras, el señor Jaime Peña y Lillo, el señor Gustavo Medel y la señora concejala Mireia Gallardo. Esta situación se trató por lo recurrente que ha sido y también a solicitud de muchos dirigentes del club deportivo y también personas de la comunidad de Tarcahuano. Voy a leer las conclusiones. Lo que se trató está en el acta. Voy a ir a la última hoja de las conclusiones. El primer punto es solicitar reunión con el Club Deportivo Escuela Industrial recordando que hoy día hay una nueva directiva. Las anteriores han sido Rehacia al tema de tratar esto con el municipio. Hoy día hay una buena disposición del actual dirigente, el señor Arrepol, profesor de la Escuela Industrial. Segundo, es pedir información a quien corresponda respecto a los roles de propiedad de este terreno de las canchas salinas. Hay que recordar que ahí donde está la aldea de Salinas es terreno municipal. también el consultorio, también hay un comodato a la Fundación Las Rosas y nosotros conocemos el resto de la historia que tiene que ver con los liceos de que los dueños del Club Deportivo Escuela Industrial traspasar esos terrenos. Así que hoy día lo que el Consejo solicitó de los presentes era que necesitamos saber los roles de propiedad en todo este terreno. Esos son los dos puntos principales. Una consulta. ¿Ya solicitó la reunión? Porque esto es del 5 de febrero, está el 5 de marzo ya. O ahora... Bueno, va a tener que ser ahora porque no... Para que se ponga de acuerdo con la Presidenta porque es como cambiamos las comisiones para que lo trabajen en conjunto y no hayan problemas porque ya tenemos nuevas comisiones. Así es. Y ha salido este tema que es un tema muy antiguo donde lógicamente es de... De larga data. Larga data, ¿no es cierto? Y todos queremos lo mejor para esto. Me pido la palabra Gustavo, después Mireia y después a él. Señor Presidente, queridos concejales, yo creo que el punto está en solicitar previamente a cualquier reunión que tengamos el estudio de títulos de todo ese sector. Está planteando el informe que yo pienso que de este consejo debe de hacer un acuerdo para que el municipio a través de su funcionario o algún programa o algún proyecto externo pueda hacer un estudio de títulos de todo ese sector de ley para saber efectivamente a quién pertenece en esos terrenos. Eso no más, señor Presidente. No. ¿Señor Mireia? La verdad, señor Presidente, también yo me he estado interiorizando sobre el tema, pero esto que se ha querido ver, el tema de las canchas viene por años cuando estaba hasta Don Leocam. Tengo entendido que en algún minuto esto fue de la Cámara de Comercio, Deportiva, no sé, que fue quien cuando la institución ya se terminó, se dieron, quedó con los estatutos a quién pasaban y se dieron los terrenos al colegio industrial. Pero ellos están como dueños, ellos son los dueños. El Club Deportivo Industrial, ellos quedan como dueños, ni siquiera tiene que ver, claro, eso es lo que no sé si no pueden ser enajenados o si pueden. Es como lo que falta, porque en realidad por años y eso no tiene una solución, habría que ver con los nuevos directivos que podrían hacer, yo no tengo ningún problema en ver el tema, pero es un tema complicado que inclusive el Consejo Local de Deportes, Luis Andrade y hay muchas personas que han intervenido en el tratado de ver el tema y solucionarlo en las canchas y no ha habido casos. No hay problema, yo en todo caso no hacer comisión ni verlo o invitar a las nuevas directivas para ver qué posibilidades tenemos ahora de recuperar o no, o traspasar o no sé cómo será el tema. Me interpreta plenamente lo manifestado por el Consejo Almedel, o sea, antes de sentarse en la mesa de conversaciones hay que tener muy claro desde el punto de vista tanto de la legalidad como de la geomensura hay que efectivamente distinguir los terrenos, sus dimensiones, normalmente la escritura es antigua y era mucho más imprecisa, entonces, previo a cualquier cosa va a ser lo que ha manifestado el Consejo Almedel. Bueno, se ofrece la palabra. Bueno, es un tema, ¿no es cierto?, que viene de larga data, todos sabíamos este tema y todos sabemos también que el precio que ellos querían vender era irrisorio, es decir, quizás allí le pueden pedir un precio a estos predios pero lógicamente no estaban al alcance del municipio en su tiempo cuando los quiso comprar, así que creo que es bueno que hayan cambiado la directiva y que sería bueno tener una reunión con ellos para ver, ¿no es cierto?, tanto el tema legal y lógicamente poder tratar de traspasar o que nos vendan eso porque lamentablemente son de equipamiento, ¿no es cierto?, no pueden ellos, nosotros tenemos que vender, comprarlo, no pueden traspasar gratis esos terrenos. No pueden vender ellos. Ellos no pueden vender, no, no pueden vender, pero sirven solamente para equipamiento deportivo. Puede traspasarlo. Así que un anhelo yo creo de todos los deportistas del Talcahuano y creo que nosotros como consejo debemos retomar ese tema junto al alcalde para poder desarrollar el deporte íntegramente, ¿no es cierto?, en la comuna. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, pasamos a la segunda comisión del señor Vera, comisión de asedores natos. Presidente, estimado colega, el día 5 de febrero se realizó la reunión de comisión de asedores natos para ver la distribución y mantención y lavado de los contenedores de basura en distintos puntos de la ciudad. Vamos a detallar los asistentes, la señora Mireia Gallardo, Jaime Peñagrillo, don Abel Contreras y el que habla. Las conclusiones son, primero, proponer una campaña de buen uso de los contenedores y manejo de basura desde la municipalidad y la empresa. El segundo, informar sobre la supervisión que tiene la empresa respecto al tema de los contenedores. El tercer punto, ver la forma de enrolar a las personas que reciclan, ¿cierto?, y que de alguna u otra manera destruyen estos contenedores. Y el último punto es ver la situación de las plazas señalado por el concejal Peñiglí. Solamente eso, cada uno tiene las copias en su casa. Se presenta la palabra señora Mireia, don Edi, don Abel. Solo agregar que en esa comisión mis planteamientos fueron, primero, yo siempre he trabajado mucho en las mesas barriales y siempre sale como al tapete el tema de las basuras, no porque la gente esté de desacuerdo con los servicios o que esté de desacuerdo con la empresa o nada de eso. El tema es que yo planteo y que acá no se da, no sale a la palestra de que aquí falta mucha educación a la gente. La verdad que la gente voltea la basura, comía, descompuesta, sin echarla en bolsa, feca, de animales, de todo, en realidad. Entonces, cada dos días, obviamente que se echa a perder y se descompone porque la empresa en todas instancias siempre ha estado en todas las reuniones que nosotros hemos citado y han tenido la muy buena voluntad de mejorar todo el sistema cuando se le han pedido los cambios, los días, las ceos, los líquidos con que los lavan, pero lamentablemente mientras la comunidad no sepa, no tenga cultura del tema, no vamos a mejorar mucho porque yo creo que Talcahuano y de hecho ese día me dediqué mucho a trabajar con las juntas de vecinos y yo estaba muy contento con la ceo de Talcahuano que lamentablemente son de esos temas, además tienen que ver con los cartoneros que salen todas las noches, levantan las tapas, llenan a perder las piolas, sacan la basura, la bota pa' un lado o la gente que le da lo mismo botar colchones, basura, palos, aún sabiendo que pueden tener los días de recolección de basura. Así que yo creo que falta ahí de que en realidad ahí deberíamos trabajar empresa municipal y ahí con la gente es lo primero que tenemos que hacer para que esto dé resultado. eso no va a ser don Erick tiene la palabra. Alcalde, independiente de lo que se está discutiendo el tema, es muy importante. Presidente, no importa, se está lo mismo. Es importante el tema se está tocando, pero no menos importante que la comisión que está viendo esto no existe. Reunión de comisión de accedo de ornato, yo lo digo porque un juicio se puede ver hasta por una coma y por tanto sería importante que antes de entregar la información entregar la información que corresponde. La comisión de accedo no existe, solamente eso. ¿Tiene la palabra el señor Mero? En ese minuto, sí, todavía no se han cambiado la comisión. Solamente para aclarar el orden, por favor. Presidente, solamente para aclarar al colega, esta comisión que está acá nosotros la hicimos después del 5 de febrero, de la manera que las comisiones las seguimos funcionando con lo que venía de atrás. Y mirado desde ese punto de vista hicimos esa comisión. ¿Se ofrece la palabra? Abel me ha pedido la palabra antes. Muchas gracias, presidente. Dos cosas, a uno comprometerme a enviarle un archivo digital a los colegas concejales, al alcalde, con una serie de fotografías que tomamos con la finalidad de ver el estado en que se encuentran los contenedores. Mi preocupación fundamental en la reunión fue precisamente eso. Y eso no es un misterio para nadie, porque todos nosotros recorremos las calles de Alcahuano y vemos que los contenedores están rayados, chocados, ahoyados, quemados, que han sido retirados a parte de la estructura, fundamentalmente las gomas que hacen el sello entre la tapa y la parte principal del contenedor. A mí no me parece adecuado que nosotros justifiquemos a las empresas. Yo podría pensar, no sé si encontramos un semáforo con los vidrios rotos, con las luces apagadas, y decir, bueno, es que la gente no tiene cultura y rompe los semáforos. Es una obligación de la empresa mantener en buen estado los semáforos. En este caso, lo mismo, es obligación de la empresa mantener en buen estado los contenedores, es responsabilidad de ellos. Si nosotros, como subsidiariamente, tenemos que hacer alguna, sin duda, ¿qué tenemos que hacer? La concejala tiene toda la razón, nosotros tenemos que hacer un trabajo de educación mucho más profundo, pero eso no quiere decir que nosotros no fiscalicemos las empresas que tienen contratos millonarios con el municipio. El contrato más caro de este municipio es con aseo. Entonces, si queremos ser un buen ejemplo a nivel regional como el Homo, históricamente, tenemos que exigir que se cumpla, no estamos pidiendo nada extraordinario, que se cumpla con la buena mantención de los contenedores. Los contenedores han pasado años y me da la impresión de que así como van a pasar décadas sin reposiciones. Entonces, eso no lo podemos permitir porque la buena imagen que se dio cuando comenzó la empresa se ha ido perdiendo precisamente por las condiciones en que actualmente están estos receptáculos de basura, que las palancas en muchos casos no funcionan. Por lo tanto, la gente tiene que manipular la apertura con las manos. Un contenedor, como bien dice usted, que la gente tiró feca donde tiró comida, la gente se ensucia además. Y por otra parte, el ingreso de roedores, perros, gatos, ya que faltan las gomas y que permiten hacer un buen sellado, efectivamente, son un mal servicio para la comunidad. Entonces, en mi opinión, nos corresponde que nosotros exijaban a la empresa un buen informe respecto a la reposición y a la mantención de estos receptáculos de basura. Y lo último respecto al tema de los cartoneros o las personas que reciclan otro tipo de basura, no solo cartones, yo creo que no es conveniente verlo como enemigos, como estructurales, sino más bien como aliados. En muchas comunas del país se les ha organizado, se les ha uniformado, se les ha, entre comillas, formalizado su actividad, se les ha dignificado, de tal manera que sean un aporte adicional y no que se transformen en las personas que destruyen, sino que, tal vez por desconocimiento, hay muchas cosas que llevan que no están correctas. Pero se trabaja con ello, yo creo que el señor Rivera que tiene bastante iniciativa en el tema de trabajo con la comunidad en el área medioambiental, perfectamente, podrían asumir esta tarea. Hay comunas muy pobres en el país, como la Comuna de La Pintana, que es una de las más pobres del país, como una urbana muy pobre en la zona sur de la región metropolitana y que es un ejemplo a nivel mundial respecto a la organización de los recorrectores de basura. Entonces, yo sugiero que procuremos identificar a esta persona, organizarla, apoyarla, de tal manera que eso también sea una contribución entre municipios, la empresa y los mismos vecinos. Bueno, tiene la palabra la señora Mireia. ¿Qué más me lo pidió? Solo recordarle al colega don Abel Conchera que ese día de la comisión presente representándose en un ato estuvo don Juan Sotomayor quien invitó a todos los concejales a ver el tipo de contrato y el tipo de contrato dice que deben tener un 6% para reposición de contenedores y como comprenderán las zonas que acá tienen contenedores son muchas. En realidad hay muchas fotos. Yo vi 8 o 10 fotos pero no creo que sean solo de un mismo sector. Yo creo que recorrieron todo el Talcahuano y fueron juntando las fotos de uno y otro sector porque yo por lo menos vivo en medio camino. y si a veces pasa que tú ves un contenedor puntual, el contenedor de siempre de Avenida Concepción con la Marina siempre está volteado o está todo botado porque no sé porque siempre llegan ahí los recolectores y ahí hacen todos los traspasos que hacen y la recolección. y en donde también dice que siempre se está haciendo la mantención de hecho yo lo digo que siempre he estado llamando a Juan Sotomayor cuando están los contenedores o cuando he visto me preocupo mucho ese tema porque como participo mucho en las mesas barriales sé que ese es el tema que a la gente le preocupa y la reparación siempre está por parte de la empresa siempre está la voluntad así que que nos suena así como que de parte de la empresa o de un representante de Oseo Nato no estuvo la comisión estuvo y se dio la respuesta y se nos invitó a ver los contratos y todo lo que se hace en cambio de reparación de la empresa así que yo creo que si tenemos buena voluntad la verdad las cosas tenemos que hacer bien las cosas entre la gente el municipio y la empresa nada más Hernán tiene la palabra no quería dejar escapar lo que dice el presidente de la comisión de ese momento el concejal Francisco Vera en el sentido de que faltan todavía poblaciones con este tipo de containers y hay que recordar que la mayoría de los sectores que faltan hay una cantidad de mayores basurales clandestinos eso uno lo puede apreciar en la población Luisa Echeverría en la calle Merino Jalpa avanzando a Venecia de que hay basurales clandestinos lo mismo como en Santa Clara y en general si nosotros revisamos los sectores que hoy día no tienen estos contenedores se los produce esta situación sabemos de que involucrar estos sectores significa aumentar la cantidad de recursos económicos pero en algún momento hay que dejar también todo talca bueno a mí me hubiese gustado señor presidente como punto en la tabla de seguir estudiando el tema que tiene que ver hoy día cómo se va implementando también en otros sectores de Tarcahuano porque las contribuciones las pagan iguales los que tienen contenedores y quienes no tienen contenedores bueno y también los exentos don Gustavo tiene la palabra después señor presidente estimados consejales yo lo que me atrevo a sugerir que retomemos lo esencial de este diálogo no ha sido ni siquiera discusión este diálogo en el sentido de aprovechar las energías para provocar sinergia en los ciudadanos este consejo la municipalidad y la empresa provocar una reunión que donde podamos participar cierto y efectivamente revisar formalmente los contratos hasta que punto somos tenemos espaldas jurídicas para exigir a la empresa los cambios que creemos necesarios que estamos viendo que estamos describiendo me parece que es razonable a esta altura digamos en aseo sobre todo en aseo sobre todo en un nato tenemos la ciudad como la tenemos porque estamos cambiando fundamentalmente el trazado de de nuestro locomoción colectiva y vamos a tener un buen tiempo allí anclado por lo menos un año más pero en el tema de aseo hay que hacer un esfuerzo yo creo que hay que hacer un esfuerzo de reunirse yo creo que esta aseo y un nato debe pasar o a salud o a desarrollo sustentable una de las dos debería buscar un modo cierto de que se armonice se armonice con la gente de medio ambiente y la gente de aseo y un nato para que tengamos una solución yo creo que la situación es mejor hable gracias señor presidente don eric prende el micrófono de verdad todo lo que se ha dicho aquí pero reitero lo que dije al principio o sea independiente de la fecha en la tabla de comisiones o sea en el listado de comisiones no existe esta comisión hoy día por tanto debería o ponerse anexarse a otra comisión para poder seguir en la lucha y como usted lo hace muy bien por el concejal me propongo que usted siga manteniendo esto pero hay que oficializar no sé si es factible eso sobre el tema sabemos que hoy día cambiaron cambiaron las comisiones y en este caso dejaron más abierta la comisión de que era medio ambiente y desarrollo sustentable así que está dentro de lo que corresponde claro pero por eso pero veámoslo después mejor nos reunimos nosotros y lo vemos bueno bueno decir nomás que talcahuano también creo que somos pioneros en temas no solamente de basura sino en temas de parques y jardines el año y en separación de residuos también los primeros claro pero ahí trajimos la idea del año 60 el alcalde de Locamporto que fue pionero aquí en la región yo creo y que lógicamente estamos siguiendo la senda eso cuántos parques con las platas del casino hemos desarrollado en el periodo 2008-2012 no es menor el parque de San Vicente el de Libertad ahora está el proyecto del parque de Santa Clara que quizás son como 3 hectáreas 8 hectáreas de puras áreas verdes en general estamos desarrollando un potencial un pulmón humano dentro de la ciudad pero lógicamente el tema de aseo pasa porque también tiene que seguir creciendo eso y llegar a los sectores quizás que están más vulnerables y que tienen como decía Hernán micro basurales que son una plaga sectores como en el cerro como en los lobos viejos en otros más pero también parte de la educación a la población entonces va todo de la mano como lo dijeron todos ustedes acá creo que es importante hablar las cosas pero siempre con la altura de mira de que podamos solucionarlas así que creo que hay que seguir trabajando en este tema y hay que tratar de sacar adelante la ciudad y ahora le doy la palabra a nuestro director subrogante de medio ambiente que por muchos años también maneja la materia al pie al derecho quiero decir lo siguiente yo creo que aquí se ha dicho algo muy importante es lo siguiente aquí depende mucho de la educación de la población y ese ha sido un trabajo permanente que se ha hecho que cuesta porque permanentemente hay situaciones cambiantes cuesta mucho esa parte pero sin embargo se ha ido avanzando se ha ido avanzando a través de los colegios y a través de la junta de vecinos pero también hay una cosa que es importante y se nos tiene que dejar que del día que colocó el primer contenedor la empresa nuevo tiene que seguir exactamente igual el otro día seguramente un poco va a pasar un poco el tiempo o sea de prioridad normal pero tiene que permanecer con todas las cosas normales el contenedor no puede estar totalmente abollado no puede estar sin las gomas sin las palancas y como decía el concejal yo creo que eso es importantísimo nosotros nos hemos dado cuenta hemos visitado hemos tenido una encuesta total de los contenedores y así se lo hicimos ver al departamento de aseo y a la empresa y por eso se han estado mejorando pero yo creo que esa es una insistencia si ustedes van a ver los contenedores que están ahí en blanco vayan a verlo y pasen por ahí por al lado entonces ese es un problema serio que hay que resolver nosotros nos hemos reunido con la empresa que vende carne con el mercado yo creo que ahí cuesta mucho pero una de las cosas fundamentales en la historia es que mientras más se barre un lugar más limpio se va a ver y la gente más rápidamente se va a acostumbrar pero si se deja que solamente se ensucie y se ensucie no va a funcionar pero la educación como decía el concejal Medela es importantísimo hay que seguir trabajando con la comunidad hay que seguir trabajando entre paréntesis nosotros así como le decía José Caladel nosotros somos la ciudad que más separamos residuos en Chile para que ustedes tengan como información un cogollito señor presidente adelante por favor efectivamente el tema de la carnicería esa frente ahí en Colón es un drama diario pero ahí ostensiblemente son los dueños o los funcionarios de esa carnicería que votan recibos al contenedor y eso no tiene que ver con la empresa hay que fiscalizar hay un trabajo en conjunto bueno bueno se ha informado acá me dice don Guillermo que se ha informado a la serie mi salud y a todos los entes fiscalizadores correspondientes pero también aquí después de las 6 de la tarde no hay entes fiscalizadores prácticamente así que claro entonces es complicado pero lo importante es tener la capacidad ¿no es cierto? de generar instancias donde desarrollemos ¿no es cierto? un mejor servicio a la comunidad bueno vamos al siguiente punto entonces modificaciones presupuestarias no hay vamos al punto 5 Contraloría Regional de la República tengo el informe del 5 de febrero de 2013 49 este es el primero ¿cierto? el de informe Contraloría Regional del Bioío análisis de la respuesta del informe final número 49 de 2012 sobre ingresos efectuados en la Municipalidad de Talcahuano acá dice bueno Contraloría General de la República remite análisis de la respuesta del informe final número 49 de 2012 sobre ingresos efectuados en la Municipalidad de Talcahuano Concepción 01942 del 05 del 02 del 2013 esta Contraloría Regional del Bio Bio cumple con informar usted que se ha recepcionado el oficio número 1614 de 2012 relativo a la respuesta del informe final número 49 de 2012 sobre auditoría practicada en la Municipalidad de Talcahuano sobre el particular se informa que los antecedentes aportados fueron analizados a fin de verificar las pertinencias de las acciones correctivas implementadas arrojando resultados que en cada caso se indican en mérito de lo expuesto en anexo es posible concluir que la Municipalidad de Talcahuano ha realizado acciones que permiten subsanar las observaciones representadas en cuadro número 1 y se mantiene la situación representada en el cuadro número 2 las que serán validadas en una próxima auditoría efectuada por este organismo de control tranquila sea el Secretario Municipal y al Jefe de Control de la Municipalidad de Talcahuano y a la Unidad Técnica de Control Externo de la Controlería Regional del BIO ahora el señor Rivera va a leer las conclusiones para que después las hagan las ciencias ya esas son las conclusiones ya bueno se ofrece la palabra don Abel después don Hernán gracias presidente respecto a las observaciones no subsanadas la primera de ellas dice relación con el tema de patentes de alcoholes al Consejo Municipal le corresponde aprobar o rechazar la otorgación de patentes de alcoholes y se concluye este informe de que hay 16 patentes aprobadas de más en una de las categorías la ley de alcohol es tres varias categorías de patentes y yo lamento de que esta información llegue hacia el Consejo porque el Consejo toma las decisiones suponiendo que la información que le llegó estaba correcta no basta con la autorización de carabineros con la aprobación del Servicio de Salud sino que también aquí hay una falencia de nuestra estructura municipal respecto a informar al Consejo de manera adecuada toda vez que el Consejo tomó una decisión equivocada por una mala información entregada por funcionarios del municipio así de claro y en lo sucesivo sugerir de que se verifique muy bien antes de traer un tema al Consejo porque además perfectamente esto podría generar roces muy fuertes con dirigentes vecinales en el caso de alguno de estos que se hubiera opuesto ya que el Consejo habría tomado decisiones por sobre la ley y eso es bastante grave para todo el Consejo municipal y por supuesto para el alcalde no le corresponde ni al alcalde ni a los concejales andar contándose todo uno por uno cuántas patentes están aprobadas a uno da fe que la información que lleva el Consejo ha sido validada y verificada por los funcionarios don Hernán tiene la palabra en la observación no subsanada en el título 2.14 de patentes en este caso provisoria ya vencida dice la medida adoptada por el municipio no permiten dar subsanada la observación formulada lo otro tiene que ver también en el en el título título 2 punto 2.2 letra C se observa que por el vehículo de estación vago marca Suzuki modelo gran vitara del año 2008 perteneciente al señor Claudio Paricio se pagó 18 mil pesos 18 mil 822 pesos y es 108 mil entonces eh tiene que cargar un cero si o sea independiente de eso eh eh es muy notorio o sea un vehículo de esta envergadura que que pague algo tan tan bajo o sea debe haber sido un error bastante bastante grande ahora eh mi pregunta es independiente de esto cómo cómo se va a corregir o sea eh se va a solicitar eh en este caso que que lo que falta en este caso esta persona lo cancele o o o o que esta cifra o sea como dudas independiente de lo que haya dicho la directora administración administración la 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 bueno aquí el asesor jurídico señor presidente señoras concejales respecto a la consulta como una propuesta del pino efectivamente se realizaron gestiones tendientes a acreditar la ocurrencia de estos errores al momento de digitar y efectuar los cobros de patentes a los vehículos que se indican. No tengo la información al detalle en este minuto, pero tengo la certeza de que el director de tránsito efectuó acciones tendientes a la corrección de estas anomalías con posterioridad a que se midió el informe de respuesta a la Contraloría. Y muchas de estas situaciones fueron aclaradas en el sentido de que se efectuó oportunamente la corrección y me parece mucho que en el caso específico que se menciona, el contribuyente habría regularizado el pago de los 108.000 pesos que le correspondían por patente. La diferencia, habría que, para efectos de tener la certeza, agregar el de la próxima, si es del caso, digamos, en el próximo consejo, los antecedentes que acrediten el pago. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a Gustavo. Señor presidente, señor concejales, respecto del tema de las patentes de alcohol, ¿cuál es la norma que estamos infringiendo? Que es la resolución exenta 346 del 27 de mayo del 2005. ¿Cierto? Esa la estamos infringiendo. Sin embargo, respecto de las categorías A, E y F del artículo tercero de la ley 19.925, estamos correctos. Posteriormente, lo redactado por la Contraloría dice que las patentes de alcohol es otorgada por el municipio entre el 1 de agosto del 2011 y el 31 de mayo del 2012 se encuentran dentro de las patentes de alcohol de categoría E con carácter limitado y el 30 de junio del 2011 se encontraban excedidas en la cantidad de 16 patentes. La pregunta, por favor, si es posible responderla ahora o responderla después. ¿Desde cuándo estamos excedidos en 16? Desde el 2005. ¿Desde cuándo? ¿No será que cuando sale la norma ya estábamos excedidos? Así es. Es probable. Ya. Entonces, eso hay que aclararlo, señor presidente, porque es probable que no hemos, como consejo, no hemos incumplido ni los funcionarios no hemos incumplido nada. Lo que pasa es que cuando aparece la norma ya estábamos excedidos en 16. Tendría que haber hecho la observación de la Conchaloría. Exactamente. Entonces, a mí me parece que eso es parte de la argumentación que tenemos que tener como consejo, ¿cierto? Para expresarle a los funcionarios que por ahí va la defensa nuestra. No nos hemos excedido posterior a la norma. Cuando sale la norma ya estábamos excedidos. Eso es, señor presidente. A Tatiana, para que la aclare y después tiene la palabra la señora Mireia y después el concejal. Señor exconcejal, efectivamente, a partir del año 2005 se le informa al consejo todos los años cuando la intendencia manda el informe de las patentes que nos corresponde por cantidad de habitantes. En función de que del año 2005 hacia atrás no teníamos esta restricción. Entonces, como salió después la edición de la comuna, sí estábamos excedidos y mantenemos porque no podemos eliminarla. O sea, nosotros no podemos rebajar una patente porque estamos eliminadas. Las patentes que se dieron posteriormente son las patentes que se acogieron a la ley de casino y que estamos haciendo a la Contraloría Nacional porque ahí hay una diferencia en lo que establece la de acá con la de Santiago. Porque si no tendríamos que quitar todas las patentes que se le dieron al casino. Pero excedidos, como excedidos no. Y todos los años el Departamento de Finanzas le manda un informe al consejo de cuántas son las patentes que todavía estamos excedidas. De hecho, todas las patentes, las clases que son limitadas, cuando no se cancelan en su fecha corresponde al 31 de enero, se proceden a eliminar para rebajar lo que estamos excedidos. Bueno, la señora Tatiana, como dio respuesta, yo recuerdo de que soy concejal, las veces que he aprobado alguna patente nueva han sido exclusivamente para el casino y patentes de... No me recuerdo, patentes nuevas como de minimar, que botillería, jamás, yo que sepa, nunca he aprobado una... ¿Traslado de patentes? O traslado de patentes, que es otro tema, pero la patente ya está ya. No, no, es que me paso yo que nosotros hubiéramos aprobado, hemos hecho traslado de patentes, pero patentes no han estado, las que hemos aprobado exclusivamente letra C, que son las del casino. Yo por lo menos doy fe de eso que... Don Hernán tiene la palabra. De acuerdo a lo escuchado, efectivamente nosotros sabemos que cuando sale la ley ya estamos excedidos en algún tipo de patentes. Y fuera del cambio de la comuna igual, tanto por cierto de habitantes también nos dio que estamos excedidos y como lo explicaron, cuando no pagan la fecha pertinente se caducan estas patentes. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el punto que efectivamente nosotros solicitemos que los precise la información, o sea, para que venga esto más claro, porque aparece como que después de la ley se volvió nuevamente a exceder la cantidad. Eso creo que no es lo correcto, porque generalmente la intendencia es quien está enviando también información y diciendo si efectivamente nosotros estamos también excedidos. Entonces yo creo que lo pertenente es que también precise la información, en este caso, a Contraloría. Perdón, presidente. Don Erick, después de Don Noel. Bueno, yo me quedo con la opinión de la señora Tatiana, porque cuando fui a aconsejar en el año 96, Calcahuano era una sola, junto a Guaspencillo en esa época, y nunca estuvimos excedidos en las patentes, nunca. Se produjo por la división natural que se hizo en cuanto a los límites. Se le dio la ley de alcohol después. Después, pero tenía que ver con la cantidad de gente. Eso es lo que quería aclarar yo, que nosotros no pisamos, no quebramos la ley anterior entonces tampoco. Don Noel. Efectivamente, como dice el consejero Vergara, la nueva ley de alcoholes, que fue fuertemente impulsada por su diputada, doña María Ángelica Cristi, gran diputada en el tema. Para nada. Bueno, efectivamente fijó esta ley y limitó algunos tipos de patentes de alcoholes, no todas. Y en el caso de Talcahuano, efectivamente, nosotros estábamos muy excedidos porque no había norma. Una vez que la norma nos encajó, ¿cierto?, quedamos en algunas categorías excedidos y efectivamente lo que se ha utilizado históricamente es que cuando alguien no paga su patente se caduca de esa manera, se va produciendo el ajuste. No obstante, yo quiero ser presente que el informe que nosotros hemos recibido de las observaciones no subsanada respecto al punto, dice, descripción de la observación, que es la que ya hemos todo conocido, ¿cierto?, excedido en 16 partes, dice, respuesta del servicio no se adjunta antecedentes. O sea, nosotros no contestamos a la Conchaloría. Análisis, y yo estoy leyendo el informe, no sé si hay otras cosas después, pero yo estoy leyendo el informe de la Conchaloría. Análisis de la respuesta de verificaciones realizadas, no se realizó análisis de respuestas como tampoco verificaciones por cuánto nos adjuntaron antecedentes. Entonces, eso nos deja a nosotros en un pie bastante complicado, porque estamos tomando conocimiento de una situación de incumplimiento municipal. Si la Conchaloría está equivocada, cosa que no es rara, por cierto, entonces alguien tendrá que decir que la Conchaloría está equivocada, pero nosotros actuamos sobre la base de los documentos que tenemos en la mesa. ¿Usted? ¿Señor de Merello? Solo una consulta. Me ha salto la duda, no sé, por ignorancia. La Conchaloría solo en este tiempo ha fiscalizado, porque pregunto yo, en el tiempo que usted fue alcalde, ¿no fiscalizaron? Porque desde allá ya teníamos sobrepasado y ahí tampoco nos defendimos como municipio. Me parece que la Conchaloría se visita ordinarias y analiza distintos temas. Desconozco si en alguna ocasión se vio el tema de patentes de alcoholes. Pueden haberse visto otros temas. No, me dicen las funcionarias. Se puede haber visto un tema de obras o un tema de, qué sé yo, de otra repartición municipal, de finanzas. Entonces, como son visitas ordinarias, ellos cogen los temas. Es imposible fiscalizar toda la actualidad de la municipalidad. Gustavo. Señor presidente. Estamos en el segundo informe. En el primero, en el primer informe. Ya, no hemos terminado el primer informe. No. Ya, entonces, retiro mi permisión. Ya, la vamos a terminar. Bueno. Espreso la palabra. Avanzamos al punto número 6. Contraloría Regional del Bío Bío. Análisis y la respuesta e informe de seguimiento número 43 de 2011 sobre el programa relativo a los recursos de la ley número 20.248, subvención escolar preferencial realizada en la municipalidad de Talcahuano. Acá está el oficio. Perdón, alcalde. Perdón, presidente. Sí. Necesitamos un punto importante en el mismo informe, ¿no? Acepto. ¿Pero dios de ofrecir la palabra? A ver, en el anterior. Sí, claro. En la observación del título 2.15. No es menor. Son 800 millones. Sí. Hay multa que lograron, ya no están. No sé si se puede volver atrás, pero no es menor, ¿eh? Bien, gracias. Retroceden nunca. Bueno, si no estamos en votación con esto, sí. No hay problema. ¿Cuál punto? Con 1.5 del mismo informe, consejo de hoy. A página 4. A página 4. Ah, un color izquierdo. En el año 2011, se verificó que el municipio en el año 2011 cobró multas improcedentes por la suma de 25 millones de infracción por omisión de declaración de capital propio de los contribuyentes. Identificado en el anexo número 3. No está el anexo número 3 aquí. ¿Qué? 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 Lea, no, no, es para que lo vean y lo analicen. Si es el drama que no hay respuesta, no hay notificación, no sé, ¿qué pasa ahí? Lea. Bueno, Tatiana, ¿nos puede entregar mayor información, por favor, para aclarar el tema? El año 2011, nosotros necesitamos de que los contribuyentes nos manden la declaración de capital propio o si son sucursales o casas matices, cosa que no lo hacen. No tenemos tampoco nosotros una forma como presionar para que lo hagan, por lo tanto al no hacerlo se toma el capital anterior y se le aplica una multa, que después la contraloré en el año, por donde estamos en el 2010, dice que no es legal, ¿cierto?, que aplicamos la multa. Se ha mandado más de 300 cartas de notificación a los contribuyentes para que no rectificarán los capitales propios, de los cuales han llegado 50, para rehacer y recalcular el costo de la patente de acuerdo al capital que ellos nos informan del año 2011. El problema, y esto es algo sabido por todos, que muchos de ellos prefieren que se les cobre la multa porque el capital propio que tienen que declarar es mayor, por lo tanto la patente sería mucho mayor entre lo que pagaron más la multa. Y por eso no nos están llegando. Ahora, los medios de presión que tenemos, nosotros como yo, si no puedo aplicarle multa, también los presiono para que me haga la declaración de capital, que la única solución que habría es que mediante una carta solicitándole a la directora de servicio puesto interno, ¿cierto?, nos pudiera amablemente, porque no hay ninguna forma de que nosotros la presionemos, hacer llegar ciertos los capitales propios a las empresas que tienen patente, en Talcahuano, pero ¿y aquellas que son sucursales? ¿Y que no son casa matriz? Entonces ese es el problema que tenemos. Y el archivo nos llega una vez al año con información aproximadamente un año y medio atrás. No es vigente. Y que es solamente para efectos de ubicación y vigencia del contribuyente. Ese es el problema. Las cartas están enviadas, no nos han llegado la respuesta, entonces no podemos mandar respuesta a la Contraloría. Ese es el ambiente para no decir la verdad. Entonces. Buen tema. ¿Quedó claro, consejero? O sea, yo lo tengo claro, el tema es que está en el aire. Y me lo acabas de explicar ella. Se informó exactamente de la misma manera que el presidente. En qué naciones no tenemos... Tarea para los diputados. Claro. Efectivamente. Tarea para la profesora. Un tema... Pregúntale a Endura cuánto paga. No, y hay otros peores. Pero bueno, es un tema que... Y la señora Juanita, ¿cuánto paga? Tiene que pagar. 200 lucas y... Y aquí las grandes empresas pagan. Pues eso. Un tema no menor. Pero bueno, el año pasado tuvo harto revuelo este tema y... Talcahuano tuvo que haberlo tomado como batalla. Porque aquí tenemos hartas empresas. Y creo que en la región somos uno de los que menos patente paga la grande empresa. Que vamos a seguir. Es un tema no menor. Pero se va a seguir... Va a seguir... Se sigue, señora Tatiana, ¿cierto? Sí. Se va a volver a renotificar. Y la... ¿Cuál es... Perdón. ¿Cuál es la medida extrema? Cuando ya... ¿Hasta cuántas cartas se le puede mandar al mismo contribuyente? Es que legalmente no tenemos ninguna atribución como ni para clausura ni nada. Por lo tanto, sí se le va a informar a la Contraloría porque ellos sí pueden a lo mejor notificar directamente a la empresa. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque cuando uno no paga el permiso de circulación, por ejemplo, para conducir, si te pillan, te sacan una multa y tienes que ir pagando y te pueden detener el vehículo. Lo que pasa es que yo le otorgo la patente igual con el capital anterior. Y el modo... ¿Lo están pagando la patente igual? Sí. Ya, ok. Esa era un poquito la duda. Gracias. Jaime, tiene... Señora Tatiana, si bien es cierto lo que usted explica relacionado con el tema, pero aquí habla de que no hay sanción por una omisión. Por lo tanto, esos contribuyentes que se les cobró la multa, como dice el informe de acción derivada, cuando dice que la municipalidad deberá mantener a disposición de esta Contraloría Regional la documentación, en la cual se le va a hacer la devolución de esas multas que se cobraron en el momento. Si procede, sí. Ellos nos mandan el informe de la declaración de capital propio, si el costo de la patente es inferior entre el costo de la patente y la multa, se le va a devolver la multa y la diferencia de la patente. Pero si es mayor, vamos a tener que decirle que la parte de la multa pasa a costo de la patente, más nos tiene que pagar en la diferencial. Y ahí, no sé si el abogado lo puede responder. ¿Estaríamos dentro de las normas legales que corresponden? Señor concejales, efectivamente el problema dice relación con las facultades de exigencia o las posibilidades de que efectivamente el municipio obligue a los contribuyentes a la declaración de capital que corresponde. No tenemos esa herramienta. Se utiliza la aplicación de la multa. La Contraloría recién en el 2010 ha dictaminado que la aplicación de esa multa no es procedente. De modo que efectivamente ordena la restitución de las multas que se cursaron, pero no indica ni cuándo ni cómo. Y como es necesaria la declaración del capital para el cálculo del impuesto, efectivamente aquellos contribuyentes que tengan interés o estén interesados en que la multa aplicada les sea restituida, primero tienen que hacer la declaración de capital, echa la declaración de capital que corresponda. Si hay excedente, el municipio proceda al reintegro. De lo contrario, queda, digamos, hasta que él no haga la aclaración que corresponde para aplicar el tributo correspondiente al año. Eso está dentro de un marco legal. Ahora, jurídicamente, si alguno de los contribuyentes pudiese iniciar alguna acción legal de reintegro, cabe la posibilidad de que el tribunal ordene la devolución íntegra de la multa. Pero eso está sujeto al desarrollo del juicio, que puede efectivamente concordar o no con la posición de la Contraloría. ¿Se ofrece la palabra o pasamos al otro informe? El punto número 6 de la tabla, Contraloría Regional del BioVivo, análisis de la respuesta e informe de seguimiento número 43 de 2011 sobre el programa relativo a los recursos de la ley número 20.248, subvención escolar preferencial realizada en el municipio de Talcahuano. Remite análisis de la respuesta en el informe de seguimiento número 43 de 2011 sobre el programa relativo a los recursos de la ley número 20.248, subvención escolar preferencial realizada en la municipalidad de Talcahuano. Concepción 02.374, del 13 del 02 del 2013. Esta Contraloría Regional del BioVivo cumple con informar a usted que se ha recepcionado el oficio número 971 de 2012 relativo a la respuesta del informe final número 43 de 2011 sobre el programa relativo a los recursos de la ley número 20.248, subvención escolar preferencial realizada en la municipalidad de Talcahuano. Sobre el particular se informa que los antecedentes aportados fueron analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que se indican para cada caso en anexo adjunto. En mérito de los expuestos en anexo 1, es posible concluir que la municipalidad de Talcahuano ha realizado acciones que permiten subsanar las observaciones representadas en cuadro número 1 y se mantienen las situaciones representadas en el cuadro número 2 las que serán validadas en una próxima auditoría efectuada por este organismo de control. Transcríbase al secretario municipal, al jefe de control de la municipalidad de Talcahuano y a la unidad técnica de control externo de la Contraloría Regional del BioViva. Saluda atentamente a usted, Pablo Hernández Matus, Contralor Regional Subrogante. Bueno, y dice hola, prácticamente está todo subsanado y se presenta la palabra. Tiene la palabra Gustavo, después Hernán. Señor Presidente, respecto del título 6.3 en relación al inventario de los bienes muebles, yo no sé si existe o no, si lo han hecho o no, pero el DAEM de Talcahuano debiera adquirir un software para manejo de inventario, yo sé, lo he visto, que funcionarios administrativos tienen que realizar toda la operación, digamos, en computadores, pero sin un software de reparto. Por lo tanto, por ahí va la solución. Claro, entonces veamos la forma, ¿cierto? Ya hay en el mercado numerosos ejemplos de eso para el efecto de comprar uno que esté acorde con la necesidad nuestra. Y mediante la misma ley CEP, que es plata para eso, se pueden adquirir estos instrumentos y resolver esto y tengamos el inventario de bienes muebles en línea. Sugiero, señor Presidente, que se transmita esta idea, escrita a mano, ojalá, al director de la DAEM. Muchas gracias. Bueno, hay uno de ejemplos muy buenos, ahora hablaba con un caballero que tiene este tipo de programas que lo está incorporando en la municipalidad de Temuco, donde no sé cuánta plata pudieron rescatar desde que instalaron el inventario, así que es un control muy bueno. Pero aquí el abogado nos va a decir si están en planes de instalar esto, de licitarlo, o a través de las platas CEP, ¿cómo lo vamos a realizar? La verdad, señor Presidente, es que efectivamente se han hecho esfuerzos en el DAEM por la realización de inventarios de bienes muebles, pero en relación con la ICEP estamos hablando, digamos, no es una justificación, pero es un elemento que va a tener presente, estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de adquisiciones durante cada periodo, digamos, que ha operado la ICEP, en que se compra desde un vehículo para realizar acciones de instrucción en el liceo industrial, hasta papel, o clip, o cartas, o lo que sea. De modo que es un inventario bastante pormenorizado y minucioso. Existen en cada establecimiento educacional encargados de inventario y encargados de inventario de la ICEP, específicamente. No existe hasta el minuto un sistema computacional integral que permita tener el control de la existencia, digamos, en general, ligado a la ICEP. Hasta por lo menos seis meses atrás, el problema principal era que se intentó hacer a través del programa que tenemos con la empresa SMC, pero este tiene algunas incompatibilidades con el sistema de computadores que tiene el DAEM. Desconozco el punto que aporta el concejal Medell, pero pareciera ser un punto de solución, ¿cierto? El poder adquirir un software independiente que permita ese control. Lo están haciendo ahora en un municipio del país. Puede ser un elemento, ¿cierto?, a considerar como sugerencia al director del DAEM. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias, abogado. Entonces, podríamos hacer una comisión respecto a esto por el tema de... Antes que darte la palabra, por el tema de educación, ¿ah? Para ver cómo podemos solucionar este punto y tratar de trabajarlo, ¿no es cierto?, en conjunto con las personas del DAEM. Así que ahora tiene la palabra Nan. Este sistema de inventario solamente se refiere a la ley ICEP, no a educación, porque ahí sí que sería un problema. Pero aquí lo que dice, en este caso, la Contraloría es que lo han entregado algunos encargados de unidades educacionales. O sea, algunos han cumplido la tarea. Eso es lo que aquí se explica. Pero hay otros que no. Entonces, yo creo que el tema principal pasa hoy día por esos que no han cumplido. Porque eso es lo que... Porque dice la Municipalidad de Tarcahuano deberá regularizar la totalidad de los inventarios de bienes muebles de los establecimientos de educación. Entonces, aquí... O sea, hoy día están los medios. O sea, no es que no esté la tecnología suficiente. Lo que pasa es que algunos no están haciendo la tarea. Independiente de que busquemos un sistema más holístico, pero eso es lo que a nosotros nos gustaría que en el próximo informe viniera claro ya y quiénes son los que no han cumplido la tarea. Bueno, así como lo propuse, vamos a hacer una comisión de educación y para tocar el tema más en profundidad. Entonces, ya si no hay más dudas... Bueno, a ver, tiene la palabra. No hay una duda del tema en particular, sino en general de aquellas cosas que dentro de los informes de la Contraloría aparecen como observaciones no subsanadas. El hecho de que esta información llegue al Consejo no es una casualidad, tiene que ir con el rol fiscalizador del Consejo. Entonces, nos llega no solo para conocimiento, sino nos llega también para que asumamos nuestra función de fiscalización. Entonces, yo sugiero que los temas que no han tenido una respuesta satisfactoria a la Contraloría y se presenten en un próximo Consejo dentro de plazos prudentes. Yo no creo que aquí hay que hacer casería de brujas. En general, son todos de orden administrativo interno. No puede ser la semana a través de... Efectivamente. Pero sí, a lo mejor el tema de inventario perfectamente en un mes o dos meses más podrían traer a la sala nuevamente el tema y explicar cuáles son los avances, cuáles son las limitaciones para poder ejecutar esos trabajos. Y en otros materiales similares observarán lo mismo. Esto llega el día viernes a los hogares, por si acaso el tema del sobre. Igual hay hartos días para revisarlo antes de ir acá o llegar preparado con los informes del día martes. Pero si no es así, el día miércoles, jueves o viernes, en la oficina aparte, uno puede entregar cualquier oficio que quiera información respecto sobre esto o cualquier información municipal. No hay problema en eso. El viernes llegó. Bueno, ¿se ofrece la palabra respecto al tema de contraloría sobre el oficio de la ley CEP? El tema de conocimiento en realidad. ¿Sí? Ya. Entonces pasemos al punto número 7 de la tabla. Buenas palabras. ¿Hay que aprobar? No, está aprobado. Ah, no, no. No, la contraloría. No, no, la contraloría. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 7, 7, 7. Financiamiento por un monto de 8.566.000 pesos para la ejecución de obra extraordinaria del proyecto reposición de acera en diversas calles de Talcahuano. Acá está el oficio número 193. Antecedente, oficio número 195 de fecha 21 de febrero del 2013 de DIRCOMS. Materia solicita someter a consideración del Consejo Municipal aprobación de financiamiento de Talcahuano, 26 de febrero, de Secretario Comunal de Planificación Surrogante, alcalde de Talcahuano, señor Gastón Sabera Echandía. Teniendo presente lo señalado en oficio citado en el anterior, solicita usted someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación de financiamiento por un monto de 8.566.000 pesos para la ejecución de obra extraordinaria del proyecto reposición de aceras en diversas calles de Talcahuano. Código INI 0811-0120-3300, a financiar con fondos disponibles en el subtítulo 31, iniciativa de inversión, ítem 02, proyectos, asignación 004, obras civiles, subasignación 003, obras de desarrollo, código INI 0811-0120-3280 del presupuesto de ingresos vigentes. Saludo atentamente a usted, Rosa Concha Aguilera, ingeniera civil, CEPLAN, subrogante. Tenemos ahí después el oficio número 195, antecedente, oficio número 169, CEPLAN. 08-2012, materia, respuesta a oficio número 169, director de construcciones, subrogante, secretario comunal de planificación subrogante, señor Boris Sáez Arevalo. En relación a su solicitud, según oficio número 169 para el proyecto de reposición de aceras en diversas calles de Talcahuano, me permito informar lo siguiente. Al realizar la evaluación de lo requerido, informamos que para esta elección es posible acceder a su petición, de acuerdo a las características de los solicitados y entendiendo lo necesario de este puente para los vecinos. Es necesario para esto generar una modificación de contrato, para lo cual solicitamos su pronta confirmación de esta solicitud, para continuar con este trámite administrativo. La hora en la actualidad se encuentra paralizada, esperando la resolución de este contrato modificatorio. Por lo anterior solicitó usted disponibilidad presupuestaria por 8.565.525.000 pesos para financiar este aumento de obras. Se adjunta presupuesto, APU e informe técnico. Atentamente usted, Samuel Jara, ingeniero de construcciones, director subrogante de construcciones. Gracias. Después, ahí está todo. Está crecido. Se ofrece la palabra. Señora Mireia tiene la palabra. Disculpe, como no... En realidad no tengo por qué saber todas estas partes técnicas, pero igual me ha llamado la atención solo a modo de de decir reposición de acera de diversas calles de Talcahuano yo entiendo lo que es acera y todo pero me llama mucho la atención porque este es un puente y yo vi las partes técnicas donde dice que hay que hacer calicata hay que retirar el puente de madera entonces la verdad es que las cosas como dice aceras y este es un puente entonces es lo que me es lo que quisiera es parte de un proyecto de algún sector Rosita tiene la palabra por favor para que le aclare a la concejala lo que pasa es que ahí vamos a ver una foto donde sale lo que se hizo con el proyecto de las aceras que fue el callejón Galvez y por eso es obra extraordinaria porque efectivamente no forma parte de lo que es una obra común y corriente que estaba considerada en el proyecto inicial eso es lo que se hizo y queda pendiente un puente que está de madera que está más adelante es que quedó sin hacer eso porque no estaba considerado entonces por eso es entonces se hace todo lo otro se hizo todo lo que es acera pero dejó el puente porque no era no formaba parte de lo que se le había contratado obra extraordinaria dentro de sí un aumento de obra de obra extraordinaria por eso lo presentamos así que se ve que continúa para allá todo lo que es la acera más adelante hay un puente de acero que tiene una escalerita que llega a la casa que está más abajo de acero inoxidable sí de acero seguimos así se lo pueden robar así se roban los materiales entonces quedó como nada que ver esa escalera ahí esa de madera entonces por eso se consideró y la empresa ya está terminando entonces por eso estábamos presentándolo un poco urgente esa era mi duda no porque acera pero también si hay un aumento de obra sobre el ya gracias don Hernán tiene la palabra don Hernán después don Erick después don ah no perdón después entonces hable 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 teniendo claro de que este es un aumento de obras por eso el nombre y para eso cuando hay un aumento de obra tenemos un tope un 10% que es que se puede se puede gastar bueno se hizo un estudio en esto primero un estudio después se aprobó no se dio cuenta en el estudio no se dio cuenta de que podría haber este problema en cuanto estamos al tanto por ciento del 10% estamos en un 5 en un 8 en un 7 no en lo de las bases depende de lo que diga las bases a veces tienen hasta un 50% y este fue licitado como 70 millones era lo que se había adjudicado inicialmente el proyecto entonces estamos dentro por eso le preguntamos nosotros la dirección de construcciones si estábamos podíamos hacerlo si habíamos hecho un aumento anterior pero estamos dentro del margen de lo que dicen las bases lo que dicen las bases porque las bases se le coloca cuánto puede ser el aumento de obra bueno el contrato se supone que tiene que hacerse de acuerdo de lo que diga las bases por favor lo que dicen las bases muchas gracias Rosa Jaime tiene la la palabra por favor un poco ¿qué tal señora Rosita? bueno a mí me tocó hacer una visita a la obra que se está mencionando y hay una cosa que me preocupó que hay una parte de la de la acera que se enangosta bastante me gustaría saber si eso tiene alguna norma de en cuanto a los metros de 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 ancho de la acera y lo otro que que me llamó la atención que justo donde se va a construir el puente hay como un talud que está muy cortante al filo que debe ir ahí con un pasamano de protección veo que la obra si bien es cierto un avance para la gente del sector pero me dio la impresión de que estaba no bien terminada ni bien como propuesta digamos y como tema de seguridad también correcto lo del pasamano está considerado ahí es para bajar hacia la casa no la que está aquí esa es la que hace el corredor donde va a el y el ancho de lo que hay en el terreno está está vendiendo los precios precios 2% ¿Se ofrece la palabra en votación, señores concejales? En votación, señores concejales, la palabra de aprobación de financiamiento por un monto de 8.566.000 pesos para la ejecución de obra extraordinaria del proyecto reposición de acera en diversas calles de Talcahuano. ¿Está en cero? ¿Está en cero? Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad, presidente de la sala. Punto número 8 de la tabla, y siguiente. Francisco, Mireia y Nena. Francisco, tiene la palabra. Presidente, estimados colegas, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quiero manifestar y ojalá que podamos, los colegas concejales, tener una reunión con el alcalde y con el señor Fierro por el tema de los pasajes hacia el exterior. De tal manera que cuando uno viaja al extranjero, tiene vuelos muy... Próximos. Próximos. Entonces, de tal manera que hubo colegas que... que por problemas de la línea, ni siquiera era nacional, tuvimos que quedarnos abajo. ¿Y cuál es la seguridad del colega concejal si el vuelo está programado a una hora y el vuelo se revendido? Sobrevendido, ¿sí? ¿Cierto? Y el vuelo se cierra 10 o 15 minutos antes. ¿Cuál es la seguridad que tiene el colega concejal para no poder perder ese vuelo? Así que me gustaría a mí y ver con la empresa que se compran los pasajes, ¿cierto? Bueno, por eso, pero veámoslo. Y lo podemos ver informe. Tiene la palabra con el sobrepunto. Podríamos tratar de este tema, yo creo, en una reunión de comisión, como dice usted, para entrar en más detalles. ¿No vamos a poder aconsejar? Gracias. Bueno, se toma la sugerencia del concejal Vergara y lo vamos a ver en comisión de relaciones exteriores. Yo creo que esta semana usted nos cita a comisión y lo vemos interiormente y citamos a las personas que usted estima conveniente. Tiene la palabra la señora Mireia. Sí, quisiera realmente... Como ahora ya todo el mundo vuelve de vacación y todo se normaliza, la verdad me gustaría saber por el tema de los conductores y los vehículos. Bueno, aquí está don Guillermo, el secretario, y está el administrador que le puede responder esa inquietud. A ver, hay un solo vehículo disponible. Los conductores tienen vacaciones en el mismo periodo que tienen vacaciones ustedes para evitar de que no haya problema. Vuelven esta semana. Por lo tanto, se va a regularizar con un solo vehículo que haya mientras se tenga la posibilidad de adquirir otro. Por lo tanto, ese vehículo ya va a tener dos conductores para poder usarlo en la mañana y en la tarde y dividirlo en los concejales que están. Eso es lo disponible hasta la hora. No se sabe todavía el tiempo que pueda tener soluciones. Tiene la palabra don Erick. Sí, presidente. Hay un tema que está pendiente con el señor alcalde, por eso no lo quería tocar, pero no puedo dejar manifestar todavía la preocupación por la deuda que hay con los profesores que jubilaron de una manera especial y que la municipalidad por decreto de la ley, Corte Suprema específicamente, no ha cancelado. Yo creo que no es un tema menor, creo que es grave fallarle a la justicia, más aún si se trata de la Corte Suprema y no me gustaría ver a mi alcalde enredado en temas que se pueden subsanar con anterioridad. Bueno, decirle, colega, ¿no es cierto? de que es un tema que lógicamente nosotros solidarizamos con todos los profesores, que es un tema que no pasa, 100% por los colegas, los colegas que estábamos de antes también, ya sabíamos esa situación, hicimos comisión de educación respecto al tema, tratamos de buscar la solución para pagarle a estos profesores, ¿no es cierto? que se les pagó una cuota, pero lógicamente falta mucho por pagar. Dos cuotas. Se han pagado tres cuotas, señor presidente, pero solamente se han pasado los intereses prácticamente. Los intereses, lógicamente, estamos todos al tanto del tema, pero mientras el alcalde no vendó los terrenos, dijo que no tenía la solución para pagarle o buscar alguna otra fórmula para el pago, porque lamentablemente igual nosotros estamos pagando intereses por eso, también hay una deuda que tenemos que pagarle, como dice usted la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que había que pagarle a estos profesores, y en eso no nos perdamos, yo creo que tenemos toda la voluntad del Consejo para solucionar el problema con los profesores, pero tiene una decisión que tiene que tomar nuestro alcalde, y mientras no se dan de los terrenos, él me dijo que no había dinero para pagar a estos profesores, esa es la formación que tengo yo, yo no le puedo mentir a los profesores, eso sería, tiene la palabra la señora Milita. Gracias, presidente. Bueno, la verdad las cosas, como dice el presidente acá hace rato que estamos, yo creo que todos los concejales preocupados de ese tema nos gustaría realmente definitivamente cumplirle a los profesores, ¿no es cierto?, ya que la ley también lo destamina, pero la última vez, el último consejo, reiteradas veces, creo que el alcalde le ha dicho, le manifestó su intención de que está pidiendo al Ministerio de Educación las platas totales, un préstamo, las platas, para pagar íntegro la deuda porque no sacamos nada, están pagando todos los años millones y millones y quedamos con la misma deuda, pero manifestó que ese cambio se está haciendo para adquirir los dineros y pagar la deuda completa, yo tengo entendido que ellos tienen esa información, al menos yo estaba presente en el minuto que se les dijo acá mismo en el consejo porque en realidad no hay ninguna solución pagar una cuota, otra cuota y tenemos la misma deuda y mayor porque pasa el tiempo y quedamos con lo mismo y esa era la voluntad del alcalde y eso yo sé que... Tiene la palabra... Presidente, perdón, como estamos en el tema, no quien quiera polemizar, pero van a estar pagando ni siquiera son los intereses están abonando y yo te digo estar sujeto a la venta de una propiedad que el valor debe ser altísimo por eso no tiene interesado creo que pueden pasar muchos años y la gente que está con la deuda en contra no tiene tiempo porque la vida sigue pasando. Claro, todos sabemos que hay gente que está enferma, hay gente que murió y lógicamente es un tema que hay que solucionarlo. Tiene la palabra mi colega don... Gustavo. Señor presidente, en el tema de este tema necesitamos cosas concretas. Está el señor administrador aquí, el señor presidente del consejo en este minuto que le puede transmitir al alcalde necesitamos cosas concretas y una de las cosas concretas es hacer la petición al ministerio. Es el documento por el cual el alcalde se compromete a un pago para que se nos adelante su vención para pagar esta deuda. Pero necesitamos el documento, necesitamos que se haga el trámite. El ministerio va a decir que no, les aseguro que va a decir que no, pero necesitamos acción respecto de esto porque es una deuda que no tiene que ver con la subvención. Entonces, que se agote esa instancia para buscar otra alternativa y buscar una forma de que estos intereses por último se paguen en el sistema financiero y consigamos un préstamo para pagar esto porque no hay otro modo, no hay otro modo. Si no, vamos a estar alargando una situación que es dramática para los creadores que están en esta situación. Insisto, es dramática. Por lo tanto, yo pido, solicito expresamente al ministerio del señor administrador y del señor presidente que se haga las instancias, se converse y se haga la conversación política con el ministerio de educación para el efecto de buscar la alternativa de resolver esto ahí. Legalmente, una petición como esta que se lo adelante subvención es complicadísima, pero tiene que hacerse la conversación política. Hay que agotar toda la instancia. Una alcaldesa que estuvo a punto de caer presa hace poco y otros que estuvieron presos pero se resolvió políticamente. No esperemos que el alcalde caiga preso para hacerlo porque hay instancia para hacerlo pero agotémosla. Yo agradezco su solidaridad estimado colega porque son más de 600 millones de pesos y con el tema de subvención no lo pueden hacer porque son platas distintas. Así que no soñemos con la subvención. Bueno, el emplazamiento está hecho, ¿no es cierto? Podríamos hacer una reunión también junto con los profesores, los concejales, el alcalde y la gente de la municipalidad del DAEM para ver esta situación. ¿Cuándo podríamos tener un acercamiento o una respuesta respecto a la petición al ministerio? No sé, ministro, si usted nos puede dar alguna información respecto a lo que está diciendo el concejal Medeli y lo que dijo la concejala Mireia. a partir de lo que dije yo. Gracias. No, yo simplemente a tenerme a las múltiples y reiteradas respuestas que ha entregado el alcalde titular sobre este tema y que yo creo que todos los concejales ya las conocen y que los mismos profesores también las conocen de múltiples fuentes. así que las gestiones para obtener los recursos se están haciendo no desde ahora sino desde bastante tiempo atrás y evidentemente que si hay que agotar instancias con los señores parlamentarios, ministros, secretarios y todas las autoridades que puedan intervenir en este tema no hay ningún inconveniente. Así que bienvenidas sean todas las sugerencias para poder agotar y abordar este tema que ya se arrastra por muchos años. así que y donde más donde además recuerdo hay un grupo de profesores ocho grupos de profesores que fue aún más perjudicado que el que vivía a Trembo acá que fue donde la corte falló en forma desfavorable hacia ellos entonces también son situaciones que nos explican de muchas de forma sencilla pero ahí estamos ya así que bueno bueno se ofrece la palabra se ofrece la palabra tiene la palabra don Jaime Peñalillo no me quiero quedar ajeno a la situación porque viéndolo por un tema social por lo que involucra todos los años servicios que entregan los profesores yo creo que hay soluciones que a lo mejor el municipio no ha considerado y creo que si los profesores han mencionado en cuestión por esta demanda a lo mejor van a llegar a un momento en que nos van a enajenar algún bien que pertenezca a la municipalidad no sé si dentro de esas facultades que ellos tienen lo pueden hacer y puede ir que vaya un bien nuestro que nos pertenezca al municipio arremate y de ahí se van a hacer pagos digamos de los dineros que se les da deuda bueno yo creo que la voluntad del consejo ahí está está no es cierto tenemos que buscar la instancia hablar con nuestros parlamentarios de toda la bancada porque este es un tema que va más allá de los colores políticos nuestros dos parlamentarios cuatro y más los senadores no es cierto correspondientes creo que que tenemos que no es cierto que tratar de buscar una fórmula para para solucionar este problema que es un drama para muchos de los ex profesores que están enfermos también algunos están con cáncer otros tienen una situación económica lamentable no es cierto que nosotros sí o sí la justicia dijo que tenemos que responder y tenemos que buscar la fórmula de responder y eso sería no es cierto pero lamentablemente como todos los municipios hay problemas financieros en el tema educacional en el tema de salud y hay que buscar la fórmula pero las paciencias se agotan no es cierto y después uno no sabe cómo explicar los profesores porque ya no pasa por uno como concejal tampoco no es un tema que pase 100% con nosotros también un tema administrativo que hay que manejarlo bien y ver cómo solucionamos el problema así que sin más se levanta la